Sí, pues ojalá, ¿no? La verdad que el hecho de ganar el otro día fuera de casa, pues nos da un plus de confianza y bueno, nos hemos tocado dos partidos en casa, pero bueno, hay que pensar en el día de mañana, que pues eso, venimos con ese plus de haber ganado fuera de casa y pues ojalá que sigamos. Bueno, no me tomas por la derecha, pero no, no, la verdad que bueno, pues estoy jugando un poco más ahí en la banda, me toca currar un poquillo más abajo y eso, pero bueno, bien contento. Sí, 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 yo nunca he tenido problema, de hecho, pues en diferentes etapas he jugado también en la banda y no he tenido problema nunca. Y al final, eso, son partidos de detalles, ¿no? Lo que está claro es que nosotros tenemos una identidad propia, pues eso, de mucho trabajo, mucha presión y bueno, pues hay días que salen las cosas, días que no y bueno, esperemos que mañana sigamos haciendo las cosas así y pues los detalles pues se caigan a nuestro favor y pues eso, el hecho también de no encajar goles también es muy importante. Ojalá que mañana, pues eso, dejamos la portería a cero y consigamos una victoria cómoda. Sí, sí, bueno, al final el verte ahí abajo, la calificación, pues sí que pesa, ¿no? El verte con lista como estábamos la semana pasada, pues no nos gusta a nadie y el hecho, pues eso, de lo que dices, ¿no? De, ya ahora mismo, de tener la posibilidad de estar ahí tan cerca y ver la calificación en igualada, el ver que, pues con un partido puedes salir y estar, pues eso, de aquí a dos, tres semanas en una situación, pues mucho más cómoda, pues te hace ver las cosas de diferente manera. Pues justo, sí, sí, siempre se habla de 50, pero bueno, no se saben tampoco nunca, este año parece que está la cosa muy igualada y bueno, al final la calificación hay que mirar las diez últimas jornadas. Entonces, ahora tenemos que sumar, sumar y, bueno, y olvidarnos un poquillo. Sí, sí, sí que es importante. Equipos que a priori tienen el objetivo como el nuestro de la permanencia, pues sí que es importante. En un partido de casa, pues que cualquier gol, como te digo, es importante dejar la portería a cero y, bueno, sí que es importante. Sí, ahí he escuchado antes algo en el vestuario, pero bueno, o sea, sí lo que dices, al final, yo qué sé, que hablen lo que quieran, el equipo está en segunda por méritos más que, vamos, merecidos y nada, no nos interesa eso.